A este punto de resolverse el asunto de los amparos de Santa Lucía, y todo apunta a que será positivo, en el sentido de que se daría luz verde a que proceda la obra en Santa Lucía. Sin embargo, también todo apunta a que habrá una instrucción judicial para preservar las obras que ya se realizaron en Texcoco, y eso tal vez podría interferir con su plan de hacer un parque ecológico en esa región. ¿Cómo actuarían en este escenario? Bueno, sería muy bueno que lo más pronto posible se resuelva lo de los amparos, para que podamos construir el aeropuerto en Santa Lucía. Y cumplamos con los tiempos. De todas maneras, ya estamos preparados. Son muy buenos los ingenieros de la Secretaría de la Defensa. Les tengo mucha confianza. Si es necesario, trabajan día y noche. Como tienen que ser estas obras, hacerlas rápido, que no causen daño, que entre más pronto mejor. Y estoy seguro que una vez que se resuelva lo de los amparos, va a iniciar el trabajo. Ya están todos los proyectos y vamos a avanzar mucho y vamos a cumplir con el compromiso de que en el 21 esté construido el nuevo aeropuerto. Y me la estoy guardando, aunque ya adelanto, de que nos vamos a ahorrar más de 100 mil millones de pesos. Porque ese proyecto de construir el aeropuerto en el lago de Texcoco era ir al despeñadero. Imagínense, tenían estimado que iba a costar 300 mil millones. Lo que nosotros vamos a ejercer, aún pagando a las compañías, constructoras, los bonos, va a ser la mitad de eso. Por eso hablo de un ahorro de 100 mil millones. Pero al final vamos a ahorrar mucho más. ¿Pero si se les ordena preservar las obras? Vamos a buscar, sí, mantener las obras. ¿Pero cómo va a ser compatible que sea un lago si ya hay obras ahí en el lugar? Toda esa zona. Es como la calzada Zaragoza. Constantemente. Hay hundimientos. Entonces, escogieron el peor lugar. Y por eso vamos a recuperar el lago. Entonces, vamos a convencerlos de que eso es lo mejor y que ya no haya caprichos. Amor y paz. Ya.